Se le ha mostrado al tribunal que esto no era broma, que lo que podía pasar podía pasar en cualquier momento con cualquier otro joven, que esta gente realmente era... constituía un verdadero riesgo y peligro para la sociedad, que obviamente se tradujo ni más ni menos que en un asesinato. ¿Qué importancia va a tener el lunes próximo con la declaración de estas dos personas que en su momento fueron sobreseguidas? ¿No? Vamos a ponerle mucho hincapié en lo que ellos respondan luego de las preguntas seguramente de la Fiscalía y también de su parte. No, no, ni más ni menos, ni más ni menos. Es importante porque vamos a posicionar a todos los protagonistas en la escena del crimen. El miércoles ojalá la gente acompañe a Silvina y a Graciela, perdón. Ojalá nos acompañen. Yo creo que los primeros días la gente medio que dudaba un poco, no daba nuestro espacio, pero hoy en día creo que somos más dolorenses que la gente nos demuestra su cariño en todos lados, en donde vamos. Siempre la gente está. Y la gente que está por redes sociales también, que yo cada vez que puedo lo miro un poco. Creo que la Argentina completa están apoyando. Y también mis familiares de Paraguay que están ahí siempre presentes, dándonos el apoyo desde lejos. ¿Usted piensa que, Silvina lo saludamos primero, iba a estar o estarán ellos con ganas de declarar en lo que resta del juicio? ¿Cree que van a romper el silencio en algún momento? No creo, no creo, no creo, porque hace tres años que están así, no creo que ahora justo, después de ver todos los videos, y marcados cada uno en cada lugar, en cada momento, como un pateador en Fernando, y no creo que hable nada. ¿Haría un pedido de perdón por parte de algunos acusados? No, no somos nadie nosotros para perdonar, ni solo nuestro creador que perdona. Nosotros somos un padre que venimos a buscar justicia, y tampoco venganza. A mí no me gusta molestar a nadie. Y acá a Dolores trajimos todo el ruido, toda la gente, y le pido mil disculpas a la gente de Dolores, pero igualmente ellos están dispuestos, predispuestos a ayudarnos en todo, así que agradecido, agradecido a la gente. Y ver a mi hijo, la foto por todos lados, es que uno se siente más acompañado, más que nunca. El miércoles 18 se cumplen tres años el asesinato de Fernando, y queremos ser acá en el anfiteatro de Dolores. Es un encuentro religioso, y también un poco de, podemos recaudar un poco de alimento no pese de hoy, y útiles escolares. Y estamos muy preparados, la gente de Dolores nos va a ayudar bastante, ya está todo, así que en ese sentido ya estamos todos preparaditos para el 18.